Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Yo he vivido mi vida plenamente, la entiendo, en donde me he equivocado, pues me he equivocado, creo en el libre albedrío, creo que yo vine a esta vida a tomar decisiones, las he tomado todas, para bien o para mal, me he ido de empresas como Televisa, lo tomaron a mal los que manejan hoy Televisa, me importan un carajo, me importan un carajo, para que les quede claro, me importan un carajo también los de Azteca, o sea, yo soy libre, soy un alma libre, independiente y trabajo para quien me dé trabajo y amo a quien me ama y quiero a quien me quiere, si no me quieren, pues no los quiero, ¿no entiendes? O sea, soy así y no le debo nada a nadie, ni quiero debérselo, yo entrego mi trabajo con toda mi alma, en donde estoy, entonces a mí me dicen, ¿tú regresarías a Televisa? Pues si me llaman y me convencen y me pagan lo que cobro y todo, claro, yo no estoy peleado con ellos, ¿me entiendes? Simplemente me fui, soy como los hijos que se van, los hijos se van un día y tú los dejas que se vayan, que vuelen y los aceptas cuando regresan, ¿no? O sea, no los abandonas, entonces bueno, si ellos no lo ven así, pues que no lo ven así, el otro día estaba viendo una entrevista, qué bueno, mira, qué bueno porque me acordé, porque además me dio mucho coraje, este señor que manejaba la prensa, que no me acuerdo cómo se llama, fíjate qué tan importante eras para mí, ¿no? Que empiezas a hablar de Cristian, de que, ah, no, y entonces Perestoyfer me habló y me dijo, oye, aquí hay un boom, que no sé qué va a pasar, y él hizo unas deducciones que como había, nosotros estábamos haciendo El beso de la mujer araña, en teatro, con un éxito impresionante, con Cristian de protagonista, y le llegaban flores todos los días, no todos los días, todos los fines de semana de TV Azteca, porque ya nos estaban queriendo jalar para ellos, y se había hecho muy amiga de Elisa Salinas, y él hasta lo dice mal, él dice que las flores se las mandaba Ricardo Salinas, no, se las mandaba Elisa Salinas, y este, y dice que en ese momento, pues, hizo la deducción y dijo, ah, claro, va a pasar algo, o sea, Azteca está anunciando que va, mañana tiene un boom, va a pasar algo, entonces quiere decir que Cristian y Humberto pasa algo con ellos, y sí, efectivamente nosotros nos fuimos de Televisa, pero no nos fuimos porque no creyéramos en los jóvenes que tomaron Televisa, ¿no?, entre ellos Emilio Azcárraga Jan, ¿no?, que se confundió y que pensó, y a mí me lo dijo, no creíste en nosotros, no, no, yo no, no, se lo dije a él en ese momento, no, yo soy un hombre de negocios, el único que cuida a mis hijos soy yo, y yo voy a cuidar a mis hijos, tu papá nos cuidaba muy bien y nos arropaba muy bien, si tú no quieres hacer eso, bueno, hay otras personas que quieren hacerlo por ustedes, y nos fuimos a trabajar a otro lado, pero somos hombres de negocios, siempre fuimos Cristian y yo, nosotros no tenemos, yo personalmente, y ellos lo saben porque yo después fui presidente de la Asociación Nacional de Intérpretes de la ANDI, y hice negocios con ellos, para los actores, no para mí, ellos lo saben, y ellos tenían miedo de que yo fuera a atacarlos o algo, no, yo no tengo problema con nadie, yo me fui por cuidar a mis hijos y cuidar mi profesión y mi carrera, punto, entonces, pero quería hacer un, como paréntesis, en esta cosa que este señor dijo de Cristian, no, que sacaron las fotos que Per Steyfer le dijo, pues hagamos algo, y que entonces sacaron en la rueda de prensa, mira lo que hace la gente ruin, que sacaron las fotos más, que buscaron las fotos más feas de Cristian, como ella siempre cuidó su imagen y su personalidad, y las sacaron, ¿no? ¿Por qué? Porque ese señor dijo que nosotros nos habíamos sido sin decirle adiós a nadie y sin hacer nada, no, ese señor no sabe que estuvimos tres meses negociando, cosa que no hacíamos con don Emilio Azcárraga, con el hijo de Emilio, que yo le decía, a ti te dejaron una herencia, pero esa herencia trae una envoltura que se llama responsabilidad, y parte de esa responsabilidad somos nosotros, yo sé que eso no lo vas a poder sacar, pero te lo digo frente a esas cámaras. Gracias. 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 Gracias.